Hola, buenas amigos. Tengo un amigo que me dice que tiene un pitido al conectar el fusible de las luces o del tablero. Tiene un pitido, este tiene otro tablero. Aquí este es un Citroën C3 Pruriel. Entonces le digo yo que desconecte la batería media hora o toda la noche. Hay carros que se les puede desconectar la batería, los coches antiguos, los coches modernos no. ¿Por qué? Porque vienen ya con chips, con muchos circuitos modernos y puede despertar otro fallo en la computadora. En cambio en estos coches antiguos no hay ningún problema, del 2002, 2004, 2005 máximo. De ahí para arriba ya vienen ya un poquito más complicadas y necesitas una computadora para poder borrar el fallo. Entonces le digo yo desconectalo media hora, a ver si se resetea la computadora, que es la que está aquí. Se desconectan los dos bornes, el positivo y el negativo y se deja media hora. Esta es la computadora, cuando tiene el coche un fallo ya lo lee, pero al desconectar los bornes se queda sin corriente y ya automáticamente se resetea y se borran los fallos o los pitidos raros. Que él me dice que está oyendo en ese motor, es un Suzuki Gran Vitara. Es más o menos lo que le entiendo yo por los e-mails. Entonces la pregunta mía, si es un pitido así como ese, o ti, de la computadora, o es un chic, 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 como este. Si es como ese, es que tiene un cortocircuito, un fallo, una mala conexión que no... Por ejemplo, ahora mismo el borne está flojo y suena así, él suena así. ¿Por qué? Porque no alcanza a los amperios circular. ¿Por qué? Porque hay un corto, hay un fallo. O sea, el cable no está bien puesto, o hay un cable pelado y se nos está yendo la corriente por ahí. Mira, mira. Si es algo así y no te prende el tablero o eso, busca entonces un cable pelado o algo. Si es un pitido, desconecta la batería y espera media hora. En algunos coches media hora, en otros coches toda la noche. 12 horas mínimo. ¿Para qué? Para que la computadora se resetee y automáticamente se cuadre. En estos Citroën C3 es muy fácil. En estos Prudels le deja este botón aquí hundido y la computadora se resetea. Y si tiene un chain engine, lo borra. Pero si está fijo y el problema continúa como una sonda lambda o un problema así grave, eso vuelve y prende. Vuelve y se enciende. Entonces, ¿qué pasa? Necesita ya meterle el cable a una computadora aquí y borrar el fallo. Que eso ya es en un taller. Alguna que tenga ya una computadora. Algo ya un poquito más complicado. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. No es muy, muy claro, pero es algo que le ha ocurrido a un amigo. Entonces, el medio lo resumí para ver si los que entienden, los que se concentran bien en el fallo, entienden de qué va el video. Vale, venga, un abrazo, chao.